Bueno, nada, estamos aquí, tú sabes, después de nueve horas de vuelo, hacemos acá en Madrid. Gracias, papá, Dios. Después de ahí cogemos dos horas y media más para Italia, Milano, y aquí estamos en la primera fiesta de Mittermeyo H2 en el suelo europeo. Y haciendo lo que nosotros sabemos hacer, representar la isla con honor. El Dembow, algo que se pensaba que no iba más para allá, pero aquí estamos metiendo manos, tú sabes que lo que es, Mittermeyo H2, los reyes del Dembow. Representando a R.D., gracias a Bombon Productions y a Alberto Bragado, V.M. Music, a Grady Productions y a los F.O.K.E. también, que metió manos full. Y ustedes saben que lo que es, el party te ha encendido a las 9 de la mañana, pero eso te ha encendido ahí, vamos a romper con todo y ustedes podrán ver qué es lo que es. El Dembow, el Dembow, el Dembow. ¡Eeeeh!